Se cumple un aniversario más, el número 18, sí, de este servicio de emergencia de la provincia y es por eso que ya nos encontramos con la doctora Miriam Valdivieso, quien es la directora del SAME, para hablar acerca de esta fecha tan importante. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar presente acá en nuestro cumpleaños. Doctora, la importancia que tiene este servicio de emergencia, por supuesto, para toda la comunidad pukeña, una celebración más, en una fecha, de cierta manera, podríamos decir, atípica por las condiciones en las que estamos viviendo de pandemia. Tal cual, como vos lo decís, es una situación que la estamos viviendo no solamente acá, sino en el mundo, y a la cual nos hemos tenido que adecuar para poder hacerles frente de la mejor manera posible. Bueno, el SAME tuvo que crecer y afianzarse en forma abrupta, tuvimos que implementar un nuevo servicio que nació aquí, los vehículos de intervención rápida, nació el vehículo de internación domiciliaria, nació gestión de camas con radiooperadores distribuidos a lo largo de todos los hospitales, para de esa manera unificar la red y poder hacer la contención en toda la provincia. El SAME también sumó sus bases, sus buses, actualmente estamos casi en todas las localidades, estamos en La Criaca, en Humahuaca, en Paso de Jama, Salina, Sur Mamarca, San Salvador, Palpalá, Perico, San Pedro, Ledesma, tenemos una bus en Aeropuerto, una bus en Terminal Nueva, una bus en Casa de Gobierno, y estaríamos sumando la base de Gualcán, la base de Abrapampa, y posteriormente la base en Tiltar. ¿Qué va a ser próximamente, entonces? Próximamente, en muy corto plazo. Respecto a las asistentes que tienen que dar por emergencias, por gente enferma con COVID, ¿tienen un promedio aproximado de la cantidad de asistentes semanales que están aplicando? Sí, nosotros semanalmente llevamos todo en estadística, hacemos un apoyo a todo lo que es el Ministerio de Salud, con los rastrillajes, hacemos la atención al llamado inmediato, digamos, de las personas que lo hacen a través del 107, también hacemos la detección de los casos sospechosos y positivos, en un número en promedio que nos pueda manifestar, es decir, esta es la cantidad de asistentes que se están dando por semana en COVID. Aproximadamente hacemos 170, 190 atenciones semanales. ¿Por COVID nada más? No, únicamente por COVID, en donde se detectan a veces hasta 110 casos que serían positivos. 110 casos, me está diciendo por semana. Por semana, digamos. Serían los que llevamos como casos sospechosos y positivos, no tener en cuenta de que en una familia hay un caso positivo que considera a todo el entorno familiar como positivo. Claro. Es algo que por ahí no se lo puede notar, ¿no?, en el informe del COE diariamente, porque únicamente se informan los casos que dieron positivos, no así a todas las familias. Claro, tenemos distintos tipos de test, digamos, pero nosotros detectamos, digamos, con un hitopado el caso positivo sin ser el PCR, pero si un positivo está en una familia, consideramos que todo el entorno familiar es positivo. Bien, en estas últimas dos semanas, usted notó que esto aumentó, o este número de 170 asistencias aproximadamente se mantiene, digamos, fijo a lo largo de estos últimos meses. Yo creo que acá en Jujuy se está trabajando muchísimo para tratar de contener esta pandemia. No se han registrado mayores números. Digamos que mantenemos una meseta y cada vez se está trabajando más para que así quede, digamos, tratar de contener la persona positiva en su domicilio. Entonces no aumentaron de estos 170. No, se mantienen ahí todo el número, digamos, de una meseta. No hemos registrado curvas que bajan en ascenso. ¿Estos casos son de mucha gravedad, doctora, cuando solicitan la sustitución? Por lo general, digamos, es gente que se puede contener en domicilio. Y es gente que queda en el domicilio es porque no tiene la gravedad, sino que tiene síntomas que pueden ser apoyados por un médico, ya sea por telemedicina o por un médico de internación domiciliaria. Los casos graves son trasladados, sí, hacia los sanatorios, a los hospitales, de acuerdo a su obra social. Con muchos que tuvieron que trasladar, digo, de casos graves en estas últimas semanas. Digamos que el número de camas en las terapias intensivas es bastante, el promedio de ocupación, entre un 80 y un 90 por ciento. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todos son casos COVID. Tenemos también las otras patologías. Teniendo en cuenta que, bueno, se los va aislan a todos los que son COVID positivos, ¿no? Los que están en grave estados, también es importante destacarse la zona de la medicación. Sí, digamos, cada servicio tiene su unidad de casos COVID y su unidad para casos que son no COVID. Pero hablando del número de camas, digamos que es el porcentaje de ocupación es alto, pero no todo por casos COVID.